Pocas palabras para tu gente, no hay mucho que decir, tu problema es urgente Sigues pensando que estás en la cima, a toda tu raza ya la tienes encima Sales a la calle en tu carro del año y tomas hielo para no hacerte daño Pasas la vida solito como un perro, pagando a tu karma por ser taculero Maldita es quichica, te tiras a matar, tu y tus maldiciones se la van a pelar Ya no te escucho, necesito que grites, poco a poquito para que no te desvives Pocas palabras, si me quieres humillar, si me quieres escupir, hay para hacerte enojar Buscas palabras Antes gozabas de fama y riqueza, ahora buscas chamba por la margenza Sereno, moreno, quieto, prieto, te digo las cosas, te pones violento No vayas a llorar por lo que te digo, no vayas a pensar que eres mi enemigo Estas son de las cosas que todos sabemos, si nos queda el saco nos lo ponemos Se acaba mi verso, mi naco corrido, se acaba el milenio mi querido amigo No sigas peleando, por favor no me grites, por más que lo intentes, no puedo oírte Pocas palabras, si me quieres humillar, si me quieres escupir, hay para hacerte enojar Pocas palabras, si me quieres escupir, hay para hacerte enojar Pocas palabras, muy pocas palabras Pocas palabras, muy pocas palabras, muy pocas palabras, ya, 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 ¡Oh, oh, 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 oh! Y vivimos el aplauso también de los monedazos Que luego recogemos del piso del escenario Nos ponemos pa' las fotos y después nos gritan joto Se roban nuestras playeras, las firmamos Donde quieras el transporte que mandaron tiene dos llantas ponchadas La corriente del lugar no estaba aterrizada La aerolínea en que viajamos era de la fuerza armada Y el hotel donde quedamos era de Carlos Amada Más de mil toquines, no hay que atapar mis rines Muchachas maqueadas con los mismos calcetines Casi quedado, engañado, pedo crudo y desvelado De lo que escribió la prensa creo que nunca hemos hablado Amateo, 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 amateo Amateo, 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 amateo And they convinced the chief that we had mature now Guess it was produced in the house who were born and mature Y ahora es más caro ponerse un paso Tuvieron la mota, también el alcohol niño Tuvieron la mota, también el alcohol ¿Qué le pasa muchacho si que borracho? La peste de los chicos huele bien gacho Gastas tu tiempo, todo tu dinero Estás en la ruina por andar de culero Todos trabajan y tú estás durmiendo Y esperas la noche para estar bebiendo Mientras invitas a todos las compas Todas las chiquitas se quitan su ropa Su vieja me dijo que le eche la mano Que no tiene chamba, tapón o su hermano Óyame mi compa, no largas de pedo Te digo las cosas y síguete necio Hey guy, ya tranquilo, man Eres un pará, un parásito Hey guy, ya tranquilo, man Eres un pará, un parásito Hey guy, ya tranquilo, man Eres un pará, un parásito Hey guy, ya tranquilo, man Hey, tranquilo, mi hermano No te pongas nervioso Si no se te para, fue por el cajón No te preocupes que ya hay medicina Si no se te quita, te pone en vagina Me pide estresado, me pagas mañana Si no tiene paro, me presta su hermana Tiene una deuda que debe millones Tendrá que bajarse los pantalones Óyame mi compa, ya está muy jodido Yo quiero ayudarle, pero no he jodido Metiste la paz a donde no debías Metiste lo que tenías Hey guy, ya tranquilo, man Eres un pará, un parásito Hey guy, ya tranquilo, man Eres un pará, un parásito Hey guy, ya tranquilo, man Eres un pará, un parásito Punto, el que no brinca, el que no salte Punto, el que no brinca echa un desmadre Punto, el que quedó conforme Punto, el que violó del informe Punto, el que no quita la papa Punto, también todo el que lo tapa Punto, el que no hace lo que quiere Punto, no hace puto, se muere Vamos a matón Matarile al maricón ¿Qué quiere este hijo de puta? Quiere llorar, quiere llorar Vamos a matón Matarile al maricón ¿Qué quiere, qué quiere? Quiere llorar, quiere llorar Este es un son dedicado a Miki Y a toda su familia Y a Iñaki, su hermano Punto, el que no es tan rato de sal Punto, el que no es tan rato de sal Punto, el que no es tan rato de sal Punto, puto Punto, les faltan tan rato de sal Punto, les faltan trompeantes Punto, les faltan tan rato de sal Punto, puto Siempre tienes que ahorita en toda la boca Metida en las cosas donde nada te importa Mejor no te metas donde nadie te llama Aquí nadie te quiere, aquí nadie te extraña Dime quién te sentió la palabra Te pones a hablar, luego nadie te calla ¿Por qué no lo piensas y no lo dices? Que nunca te cantas de meter las narices ¿Por qué no te ahorras tus comentarios? ¿Por qué te tendremos que escuchar a diario? Se sabe y se trata en todo el vecindario Hay que hacer los codigas porque sabes que caga el vado No duela tu jefa, el puto de tu hermano Se pone borracho, se pone marihuana Me quiere joder y quiere chupar ¿Por qué no chupa faros? Me deja de molestar A mí, a mi gente, a mi broda Compadre, busca algún pretito Para romperle la madre Para que nadie se quede sin hablar Para que todos chinguemos igual Sabe que me canta de sobremanera Lugar a donde vaya siempre tiene que ir mi suegra Yo lo único que quiero es que se muera Yo lo único que quiero es que se muera como sea Si vamos a salir es con chofer Yo pienso que lo hace por joder Si estamos en la sala y nos vamos a la cocina Seguro nos observa por atrás de la cortina Si vamos a ir al cine nos manda con tus primas Y cuando me despido nos observan tus vecinas Para que nadie se quede sin chingar Pa' que todos chinguemos igual Chingo yo Chingo yo Chingo yo Chingo yo Chingo yo Club Sandwich Sandwich de cuates Mal movimiento y te llueven meijates Pacto, pacto de sangre Parcha a su novia, también a su madre Se dice que son los charo, las tradillas Gandayas, manchadón, chilacras Están más chidas, la banda pa'arriba Sacaba tinta, lechera, chichinta Y su pomo, guarumo, me duele la chonteca Rato, mi aguito, me da bajorri seca Así es la pandilla, la banda, la dilla Las bachas, las bachas, la pura carrilla El revés, el ruido, los pelos del ruido El carro pesado del beso salado Siento a Querétaro, se va a caballo You better step back, yo, si it comes to me, yo 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 She's gonna gotta mama, she's gonna gotta Now why you wanna trip? Yo bitch, it's my bitch, treat you like a Brother after I bust that lip, but on the real trip Your mom's on my dick, she do it down Just like in a portaflip, yo but that's not it I know you're gonna flip, I did the ring and shitha And she let one rip, but me and you was Boys, like zinc o' shit, crack a fuckin' boot And give me a sip! Se pone hasta el gorro Le gana la risa, después de una hora Le viene la risa, le hablo al tocayo Se saca otro gallo, le sube y le baja Se pone morado, me fui para afuera Para echar vacilones Entre bencho a bacho y a papacho gacho Si ven a la diana, le mando un abracho Le viene la risa, 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 le mando un abracho Tu culo, tu culo, ella culo A la banda precoz que se viene temprano Mi amigo, mi cuate, de sangre, mi hermano De tanto chaco, tiene pelo en la mano Tantas horchatas pa' secar y achole Siempre te toca mover el ator Estaba fumando mota, la vida se agota He was living, living on, oh God We love it, keep your chin, and a flick of your neck Moise in your slit, and here comes the dick Mom turn a trick, make it kinda sick You thought she was that chick, but she was sitting on my peak Happens all the time, this kinda shit Second load, swallow, first load, see Yeah, she's a pro, I burst straight hard She took my mayor, right through her back, come on Where comes the mayor She's not gonna lie, she can't hear me Yeah, everybody knows your bitch uptown Elastic, broken, niggas came down Must be strange, get home every night Sticking in him, feeling someone ain't right Come up like a bucket, get everyone fuck it Stabs round her mouth, can't let the bitch suck it Fuck it, stick it round the back door You slip it in, and there's room for one more Put your arms up, what can you be Yeah, they took my arms up, what can you be My affair Put your arms up, what can you be Put your arms up, what can you be When you take the arms up, what can you be And you turn the дня ¡Suscríbete al canal!